Cuando la gente piensa en Sonic, piensan en velocidad, o que Sonic significa ser cool y hacerse notar. Pero cuando yo pienso en Sonic, pienso en dolor. Intenso dolor. El erizo azul nació en 1991 como una necesidad de Sega por competir contra Nintendo. Y como era una declaración de guerra, lo que hicieron fue un plataformero que destacaría por ser más rápido que los juegos del fontanero y botón. ¿Mario es gordito y lento? Pues Sonic es delgado y rápido. ¿Los niveles de Mario son lentos y calculadores? Pues los de Sonic son frenéticos y llenos de atajos. Sonic llegó pisando fuerte e instaurándose como el gran rival de Mario. Cosas como su diseño estilizado y el marketing agresivo que lo acompañó ayudaron mucho a ello. Por varios años, ambas mascotas fueron codo con codo. Sin embargo, Sega no supo cómo llevar sus consecuentes consolas y poco a poco fue dando tropiezo tras tropiezo hasta que dejaron de fabricar consolas y se convirtieron en desarrolladores y distribuidores de videojuegos. Cosas que no han hecho del todo mal, pero la gran rivalidad del erizo con Mario acabó, coronando a este último como el rey indiscutible. Sí, sí, Claude. La clase de historia está muy bien, pero aún no explicas el título del post. ¿Por qué odias a Sonic? Bueno, verás, yo siempre he tenido un problema con los juegos de Sonic. Para mí, los juegos de Sonic van entre malos, muy malos o en el mejor de los casos, simplemente mediocres. Calma, calma, permíteme explicarme y luego me asesinas. Este es un tema muy delicado para los fans de Sonic. Créanme, yo también fui un adolescente inestable que le encantaba a Sonic. Ok, baja el arma y déjame terminar. Cuando descubrí al personaje, era simplemente un niño con una consola pirateada y pude jugar al primer Sonic. Y lejos de parecerme un juego malo, lo jugué, lo terminé y lo olvidé. No fue hasta mi adolescencia que conocí el nuevo diseño de Sonic, más estilizado y llamativo. No jugué Sonic 06 en su tiempo, porque yo tenía un Playstation 2, así que me tenía que conformar con jugar al Sonic Heroes. Que tiene una música increíble, pero en cuanto al gameplay, ¿quietos? No me gustó, pero aún así lo jugaba, porque se trataba de Sonic. Como ya dije, nunca pude probar Sonic 06, pero uno de mis personajes favoritos del Sonic Verso salió de ahí. Y estoy hablando de Silver. Mi mente de adolescente explotó al verlo. Era como Sonic, pero alerta de funa, blanco y con una apariencia más madura. Ah, cómo quiero golpear ese yo del pasado. Mi punto aquí es que entiendo que defiendan tanto al personaje y a sus juegos. Yo era uno de ellos, y podía obviar cosas como una mala jugabilidad o una historia terrible. Por tratarse únicamente de mi erizo favorito. Ahondando más en el tema del gameplay, debo decir que el problema de los juegos de Sonic es uno demasiado grande. Por un lado, el problema es que Sega no sabe el rumbo que quiere tomar con el erizo, así que experimenta en cada juego para ver que agrada o no a los fans. Y por otro lado, los fans tampoco saben qué es lo que quieren en un juego de Sonic. Me explico. Con la llegada de los juegos en 3D, Sega quiso encontrar la identidad de sus juegos. Cosa que a día de hoy no han conseguido por experimentar demasiado. Sin embargo, creo que el Sonic Adventure 1 y 2 son casi todo lo que los fans quieren. Aquí se implementaron muchas cosas que añadieron a la fórmula del erizo. Distintos tipos de gameplay y distintos personajes jugables. Esto siento yo que fue el principal fuerte de estos juegos, pero también su más grande debilidad. ¿A qué me refiero? ¿Quién pensó que era una buena idea controlar a Amy y su chipotechillón? Buscar tesoros con Knuckles y sin hacer mucho énfasis en su fuerza. Hacer una referencia a Evangelion con Tails o peor aún, pescar con Big The Cat. El Adventure 2 corrige, entre comillas, muchos de estos problemas centrándose solamente en 3 tipos de jugabilidad. Pero aún así, aquí la búsqueda de los tesoros es más tediosa, ya que el radar solo te deja escanear el primer fragmento y lo tienes que encontrar para poder empezar a rastrear el otro. Y montarse arriba de un EVA sigue siendo lento y tedioso. Por otro lado, Sonic Heroes quiso complementar esos 3 tipos de jugabilidad e implementarlos en escenarios donde los usas a los 3 al mismo tiempo. Siendo aquí donde finalmente Shinji se subió a leva, así que Tails tendría que usar sus colas para volar. Como ya dije antes, el juego está muy meh. La historia está muy meh, pero la música es gloriosa. Creo que ese es el gran fuerte de los juegos de Sonic. Su música es espectacular, aunque su gameplay o su historia sean malas. Ahora, subele a Linkin Park, toma una pistola y vámonos a Latinoamérica. Shadow the Hedgehog se desarrolla después de los eventos de Sonic Adventure 2. Y Sega dijo, Oye, ¿qué tal si hacemos una invasión alienígena? Y alguien más le añadió, ¿Y si le damos armas al erizo negro? Y así fue. ¿Los aliens invadieron la tierra? ¿Y Shadow debe detenerlos a punta de balazos? Como si se tratara de un miércoles cualquiera en Latinoamérica. ¿Sabe cuál es el gran problema de este juego? Bueno, muchos. Pero el principal problema es que cuenta con varios finales dependiendo de tus acciones. Pero eso no es malo. Dirán algunos. Bueno, no es malo per se. Tienes 10 finales que te dejan elegir con cuál te quedas. Lo que es malo es la ejecución y que al terminar los 10 caminos se desbloquea el final canónico. Haciendo que todo lo que viviste antes sea solo paja inútil. Que si el gameplay fuera un poco disfrutable se entendería. Pero no lo es. Es desastroso y muy tedioso. ¿Y ya mencioné que le dieron armas al erizo? Tomemos un poco de aire y aprovecho para mencionar algo de lo que probablemente me arrepentiré. Puede que esté siendo muy general con las descripciones de cada juego. Bueno, pues dependiendo de la aceptación de este video. Me puedo proponer traerles una reseña más detallada de cada juego. Y porque los odio tanto. Sin más por añadir, continuemos. ¿Por dónde empiezo? También llamado Sonic 06 para distanciarlo lo más posible de su título original. Es el juego más desastroso y que más ha hecho daño a la franquicia del erizo azul. Miren. Sé que allá afuera hay gente que legítimamente defiende este juego. ¿El problema? Sus argumentos no me convencen ni un poco. Entiendo que fue un juego apresurado porque forzosamente tenía que salir para el 15 aniversario de Sony. Lleno de bugs y demás problemas. Pero dejando de lado el poco tiempo que tuvieron, eso no lo justifica para nada. Este juego falla en todos sus aspectos. Tal vez exceptuando la música. El gameplay es torpe. Las cinemáticas hechas con el motor del juego luce de mal. La exploración es aburrida ya que la ciudad es enorme y se siente vacía. Las pantallas de carga son eternas y la historia, oh hermano la historia, es lo peor de este juego. ¿Por dónde empiezo? Ah ya sé. Nunca, nunca metas viajes en el tiempo en tu historia si no vas a esforzarte un poquito en todas las posibles consecuencias detrás de implementarlo. Aquí los viajes en el tiempo están pésimamente implementados. Sobra decir que en cierto punto hay por lo menos dos Sonics coexistiendo al mismo tiempo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que le das un poder demasiado grande a los personajes. Y no pueden unir dos neuronas para solucionar todos sus problemas viajando al punto correcto sin causar más problemas. En fin, dejando de lado los viajes en el tiempo, ¿a quién se le ocurrió que era una buena idea que una princesa humana se enamore de un erizo azul? Y hablando del tema de princesas, pensé que esto era Sonic, el anti-Mario. ¿Qué está haciendo Sonic? Rescatando a una princesa constantemente. Realmente quiero saber en qué estaban pensando. ¿No hubo una junta directiva donde explicaron la historia y dijeron, espera, ¿una princesa? ¿Como Mario salvando a la princesa? ¿O qué tal si matas al protagonista y lo tienes que revivir con las esfer... perdón, con las esmeraldas caos. ¿Le sigo o aquí le dejo? ¿He mencionado bugs? El problema va mucho más allá de los bugs. Incluso hay juegos que, a pesar de sus bugs, terminan siendo experiencias grandiosas. Ahí tenemos Skyrim. Y el año que viene van a anunciar Skyrim para refrigeradores. Y sí, conozco Sonic P06, pero ¿qué creen? Ese intento de arreglar el juego no hace más que confirmarme el hecho de que ni siquiera los fans de Sonic saben lo que quieren. Pueden arreglar todos los bugs y darle movimientos nuevos a los personajes. Pero eso no arregla la pésima historia y la poca sensación de velocidad que tiene el juego. De hecho, deja en peor lugar al juego original. A partir de este punto me voy a ir un poco más rápido porque el video se está alargando demasiado. Y les digo, si esto funciona, hablaré de cada juego más en el futuro, más detalladamente y todo. ¿Sí? Muy bien. El que sigue. Sonic and the Secret Rings. Malo. Sonic Unleashed. Meh. Sonic and the Black Knight. Meh. Sonic Colors. Uno de los mejores en mi opinión. Sonic Generations. Ah, aburrido. Sonic Lost World. Ay, Dios mío. I wanna be Mario Galaxy. Sonic Boom. No tengo que decir nada de Sonic Boom. Y Sonic Forces. Aquí me voy a detener un poco. Y esto es totalmente sin Ion, así que viene directamente del corazón sin filtros. Cuando yo estaba investigando sobre Sonic, varia gente ponía este título como el indispensable para que te guste Sonic. En Reddit incluso alguien dijo que si querías reenamorarte o enamorarte de la franquicia, jugar a Sonic Forces. ¿Qué crees? Le hice caso. Descargué Sonic Forces porque lo tengo en mi Playstation 4. Uff. Es uno de los juegos que más me ha desesperado. La creación de los personajes. Bueno. No es que esté mal, pero ya para tener un creador de tu Fursona o tu Sonic Zona, ¿Qué te parece si lo haces un poco más detallado? ¿Qué te parece si incluso tuviera las herramientas necesarias para crear un clon de Sonic? Cosa que no lo tiene. Sería muy interesante que tuviera ese nivel de detalle. No. Son cosas muy específicas y se centran más en ponerle un sombrerito, unas botas, una camisita del Sonic. Mira, mamá, soy un meme hecho videojuego. Pero... No. Eso está muy mal. Es muy frustrante. Y la historia. Oh, Dios mío, la historia. Como es costumbre ya, Eggman quiere dominar el mundo. Sonic trata de impedirlo, pero al llegar a donde está Eggman se da cuenta de que hay villanos del pasado que ya ha vencido. Se encuentra Chaos. Se encuentra Shadow. Está Metal Sonic. Está... Les juro que no soy Bowser. Y el villano de este juego, Infinite. Quien, en palabras de Tails, es más rápido que Sonic. Y lo vence. Después, Sonic cae inconsciente y, en lugar de mostrárnoslo, nos cuentan con una pantalla en negro y texto blanco, que después de seis meses, Eggman dominó el mundo. Los amigos de Sonic crearon una resistencia. Están con la moral por los suelos porque piensan que Sonic ha muerto. Pero, debido a una información que reciben, se dan cuenta de que Sonic no está muerto. En estos seis meses, en estos seis meses, ha estado encerrado en la base de Eggman, siendo torturado. Así es, torturado. Imagínense un Sonic que ha sido torturado por seis meses. Eso y le haría muy bien el trailer mostrado en el anuncio de Sonic Forces, donde Sonic está parado en una ciudad destruida, apretando el puño y apretando los dientes con ganas de venganza. Eso hubiera sido muy interesante. Tristemente, no lo es. Cuando encontramos a Sonic, está felizmente en su celda, bromeando con su carcelero, que es, les juro que no soy Bowser. Y se libera porque... ¿Memes? Tienes una batalla con Iwanna B Bowser, le ganas, te escapa solo. Te encuentras a tu personaje temblando de miedo ahí, con unos enemigos menores. Y así empieza el juego. Les digo, no hay mucho que decir de esto. Es malo. Muy, muy malo. La historia del malo no tiene sentido. Los jefes ahí no tienen sentido. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué Kaos es vencido de un solo golpe por el Sonic Clásico? ¿Por qué ni siquiera te enfrentas a Shadow? Shadow se encarga de Shadow. El Iwanna B Bowser es el primer jefe. Lo matas y ya no vuelve a salir. ¿Metal Sonic? Bueno, Metal Sonic es el tragedio. Pero Infinite. El nombre más edgy. Creo que han llegado al borde del edgyness aquí. No se puede ser más edgy que Infinite. Pero sinceramente su historia es muy estúpida. Muy estúpida. Y ya no quiero seguir hablando de Sonic Forces que me hace enojar mucho. Yo sé que muchos me van a decir que los buenos son los Sonic Clásicos. Y los que quieren emanar esa vibra como el Sonic Mania. Pero también probé Sonic Mania. Y no me gustó. No es que tuviera particular gusto yo por los Sonic Clásicos. Pero si Sonic Mania me llamaba la atención por todo lo bueno que se había dicho de él. Pero ese mal planteo en el diseño de niveles es lo que no me gusta. Y tienen desde los Sonic Clásicos. No puede ser posible que un juego tenga ese tipo de diseño de niveles a día de hoy. Sabiendo que ese juego a lo mejor es el primer juego de muchos. No me puedes decir que el diseño de niveles de Sonic Clásico o de Sonic Mania en este caso. Haga sentir veloz a Sonic. Cada 5 segundos te vas a topar con algo que va a detener tu fluidez. Eso es lo que no me gusta. Debería de haber un poco más de tiempo de reacción entre obstáculos para poder sentir esa fluidez. Estoy de acuerdo de que los Sonic Clásicos no se tratan tanto de velocidad como del plataformeo en 2D. Pero entonces tu concepto está mal desde la concepción del mismo. Porque no puedes decirme que Sonic sea la cosa más veloz del mundo y ponerme plataformeo que lo alentice. Entonces no es el ser más rápido del mundo. Ese es el gran problema que tengo yo con los juegos clásicos de Sonic. No saben qué es lo que quieren ser. Porque velocidad solo en contadas ocasiones y solo cuando ya te sabes el nivel consigues la velocidad adecuada. Pero no todos somos speedrunners. No todos no sabemos los juegos de Sonic clásicos a la perfección. Hay gente que no le interesan ese tipo de cosas y solo quieren un juego divertido, frenético y todo. Pero no sé yo si Sonic es la solución para ello. Por algo los juegos de Mario tienen tanto éxito. Se pueden jugar a varios niveles. Los juegos de Sonic no sé cómo jugarnos a varios niveles. Miren, yo tuve una muy mala experiencia con el Sonic Mania. Sobre todo porque a pesar de que me estaba deteniendo cada paso que daba. Porque algo me obstruía la fluidez de la velocidad. En el plataformeo un cubo me mató 3 veces seguidas. Y no es que me aplastara o algo así. Simplemente se desplazaba de izquierda a derecha. Por alguna razón rozar su hitbox con la cabeza me mataba instantáneamente. Tuviera o no rings. Eso es lo que no me gustó. Es muy frustrante. Muy estúpido. Y sinceramente no me parece un buen diseño. A lo mejor yo lo estoy viendo con malos ojos. No lo sé. Pero de verdad que iba con la mejor de las intenciones para que me gustara ese juego. Y no lo hizo. En fin. Vamos a dejar de hablar de Sonic Mania que ya habrá una reseña en el futuro si esto les gusta. Muy bien. En conclusión yo diría que para amar los juegos de Sonic tienes que amar al personaje y ser parte de su fan. Es un grupo como que muy exclusivo. No cualquiera puede entrar muy fácilmente. No dejan entrar a cualquier persona tampoco. Creo que el requisito mínimo para ser fan de Sonic y ser aceptado por su comunidad es que no tengas nada malo que decirle Sonic. O por lo menos que puedas obviar los más grandes problemas que ha tenido. Al parecer hay un consenso entre los mismos fans de Sonic. Sonic Boom es basura. Puedes odiar Sonic Boom. Ese es el mínimo requisito. Si quieres odiar algo de Sonic que sea Sonic Boom. Punto. No puedes decir nada de Sonic 06 porque están haciendo un remake. Un fan está haciendo un fan game que va a arreglar todos los problemas que tendría. Bueno. Sonic Forces es grandioso porque te permite detener a tu propio personaje. Ok. Sonic Colors es dividida la opinión que tiene la gente sobre ella. Pero tienes que enviozar los Sonic Clásicos y los Sonic Adventures que es lo mejor de lo mejor según su opinión. Esa es la conclusión a la que llega. Miren, a lo mejor esta es una conclusión apresurada o errónea. Pero es la impresión con la que me quedo del fandom de Sonic. No es que quiera odiar al personaje. Realmente no lo odio. Para mi hay juegos decentes del edizo. Hay otros que son muy malos y otros que son simplemente indefendibles. Pero si hay algo que me quedo con todo esto es que realmente espero que SEGA decida por favor de una vez el rumbo que quiere tomar. Y que se aferre a más de un juego. Tal vez la respuesta que quieren es hacer el Sonic Adventure 3. Es el juego que más quieren los fans. No sé si saldrá bien eso. Pero a lo mejor tendrían que amarrarse a lo que saben que ya funciona y pulir eso. No lo sé. No sé qué están esperando. No sé qué va a ser el juego anunciado para el próximo año. Pero de verdad espero que sea bueno. Y de verdad espero que Sonic no muera. En fin, con esto terminamos este kilométrico video sobre Sonic. Sonic es el más largo hasta ahora del canal. Sin contar claro las resubidas de stream. Bueno, como ya les dije antes. Si les gusta esto les voy a traer las reseñas de los Sonics. Ustedes también díganme en los comentarios qué juego quieren ver del edizo aquí en el canal. Como reseña o como stream si les plaza. Muchas gracias por acompañarme. Sé que me tardé mucho pero tenía mucho de qué hablar. La edición va a ser una tortura. Otra vez, si les gustó denle un buen like y suscríbanse al canal. Déjenme unos buenos comentarios. Y si tienen que asesinarme en los comentarios, adelante. Le tiene que estar en todo su derecho de hacerlo. Denme su opinión sobre el edizo. Díganme qué es lo que les gusta, qué no les gusta. Para ustedes qué es un buen juego de Sonic. O qué es uno malo. Si murió con el 3D o si el 3D le dio nueva vida al personaje. Porque hay opiniones de todo. Yo con esto me despido. Yo soy Klo. Y como tú, soy parte de una generación amante de los videojuegos. Una generación gamer. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por ver el video.